Hola, ¿qué tal? Dice ayer el técnico del Levante Paco López en rueda de prensa que uno de sus retos, uno de los que tiene en lo que queda de temporada, es quedar por delante del Valencia en la clasificación. ¿Os motiva esto para que no ocurra? ¿Os da igual? ¿Qué te parece? Bueno, tampoco nosotros nos centramos en lo nuestro. Nuestra motivación es ganar mañana. Yo entiendo que todo el mundo buscamos motivar a los jugadores para conseguir el máximo rendimiento. Lo veo lógico, normal. Bueno, nosotros nos centramos en lo nuestro y lo nuestro es, después de haber mejorado el último partido, que hemos estado cerca de ganar, pues ahora en este momento necesitamos ganar y seguir mejorando. Seguramente, si seguimos mejorando, estaremos más cerca de la victoria. Eso es lo que nos ocupa. Lo demás, pues bueno, tampoco voy a entrar a valorarlo porque al fin y al cabo son cosas normales que los entrenadores buscamos para motivar a los jugadores por un objetivo, por objetivos. Siguiente pregunta, David Calvet, del Desmarque. David, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Boró? Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar por el estado físico de Ferran Torres y Chome Costa y si están preparados para jugar con el terminado de él. Gracias. Bueno, pues tenemos un entrenamiento ahora. Chome Costa pidió el cambio porque tenía molestias musculares y Ferran también no estaba apto por problemas musculares. Lógicamente, en esta competición donde hay un partido cada tres días con una exigencia máxima, pues bueno, estamos viendo en todos los equipos los problemas musculares, ¿no? Que son, lógicamente, con tan poco tiempo de recuperación que están siendo numerosos. Vamos a valorarlo. Lo que está claro es que si vemos las opciones de que puedan aportar el equipo, pues jugarán o irán convocados y si no, pues estarán para el próximo partido. Siguiente pregunta para Apunt, Oscar Forés, cuando quieras. Tengo que abrir el micrófono, se ha cerrado. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. En las anteriores ruedas de prensa, usted va a hacer mención cuando se le preguntaba por todos los objetivos. Me puedo todo dejar, ¿eh? Me puedo todo dejar. Cuando le preguntaba precisamente por los objetivos de la equipo, tú vas a poner mucho énfasis en, antes de valorar si Champions o Europa League, el recuperar a los jugadores anímicamente, etc. Davante del Granada no se va poder ganar, pero sí que va a poder poder, pot ser un primer paso de esa recuperación, que es voltejar un marcador al verbo en 5 minutos, hacer que 1-0 se convertirá en 1-2. Después, evidentment, empata l'equip contrari, pot ser en els últims moments, que sempre hi ha un poc més de desajust. ¿Quién es el principal repte, el principal objectiu a curt termini ara contra el Valladolid? Pot ser erradicar aquesta sèrie de errabes que té el València en els últims pas del partit? Lògicament, en els últims tres partits hem encaixat tres gols, perdó, dos gols per partit. Si volem estar més propers de guanyar, hem de millorar en aquest aspecte. Tant en el dia de l'Atlètic com en Granada, se van cometer errades, que les errades estan en el futbol, però que d'alguna forma hem de tancar això per poder estar més propers de guanyar i per ser més competitiu. Jo, dia dels objectius al principi, perquè per a mi el més important, a més de recuperar els llocs, és que l'equip esteguera en el terreny de xoc sempre en opcions de poder guanyar el partit i estar dins del partit. I això era l'objectiu, perquè un equip, en una situació en la que està, necessita ser la primera pedra per aconseguir altres coses. I si no parlava, ja que no m'ho has preguntat directament, però ho dic jo, si no parlava d'objectius clars, tant d'Europa de Champions, d'Europa League, era perquè consideré que a curt termini i després del moment de l'equip es començarà a parlar d'això. Jo crec que abans n'hi ha un punt d'inflexió molt clar que és necessari per poder després millorar i sumar punts i buscar l'objectiu que ens dona. No és per reuïr, no afrontar aquest objectiu, que per supos que és un objectiu que hem d'intentar aconseguir. La siguiente pregunta, para Rafa Villarejo, Cope València, quan quieras. Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes. Necessitament, hablando de objectius, hoy, si gana en Sevilla, bueno, ja l'altre dia hablabas de la realitat, y la realidad es que la Champions está prácticamente muy lejos, y hoy si gana en Sevilla se hace de manera matemática. Pero tienes la sensación, y hablabas de motivaciones, que lo de mañana... Rui, claro, te estás diciendo muchas veces, y lo dijiste después del partido Granada, y es cierto, porque el equipo mejoró y estuvo cerca de la victoria. Estamos cerca de la victoria, estamos cerca de la victoria. Es que no hay margen de error. Es que si mañana el equipo tropieza, seguramente también se aleje el objetivo de la Europa League. Sí, hablamos siempre de finales, pero por ir a lo corto plazo, desde mañana, ¿la sensación se escapa mañana a la Europa League? Bueno, vamos a ver, lógicamente quedan cuatro partidos solo. Ya mañana necesitamos ganar, más que nada porque el equipo está cerca, y como punto de inflexión para los otros partidos es necesario ganar. Y eso ya nos lleva a estar más cerca de poder estar en la Europa League, y de lo contrario, pues bueno, veremos dónde estamos. Tampoco en estos momentos, en nuestro pensamiento está el que vayamos a perder. Vamos a plantear el partido y a trabajar el partido, sabiendo de la importancia del mismo, sabiendo el rival que tenemos. Tenemos poco tiempo, porque esa es también un poco la desgracia. Y optimistas en que estamos en el camino, que en Granada mejoramos, que esto es una realidad. Anímicamente, pues el equipo estuvo metido, consiguió dar la vuelta al marcador. Yo vi en los últimos, después de ponernos por delante en el marcador, o después de haber empatado, y ahora se aprecia muy bien cuando no hay público, todos los gritos de apoyo, de todo el mundo avisaba al compañero, todo el mundo defendía. En definitiva, había una complicidad, que es lo mínimo que el equipo tiene que tener para competir, y estar en el partido, y poder incluso hacer el 1-3, que lo tuvimos. Y luego, al final, pues es verdad que un error que tenemos que corregir en la barrera, pues se nos va un poco todo al traste, ¿no? Lo que hubiera sido magnífico para el equipo, pues conseguir esos dos puntos que se nos escaparon. Pero estamos, estamos, esa es la realidad. Ese fue un partido, ahora mañana tenemos otro diferente, y yo no veo otra que trabajar eso, insistir. Los futbolistas están, yo les veo metidos, hablas con ellos, y bueno, pues estamos en el camino, pero es verdad que cada vez quedan menos partidos. Vamos con la siguiente pregunta, Conrado Valle, Diario As, Conrado, cuando quieras. Hola, bueno, yo quería hacer una pregunta, como persona del club que eres, y como conocedor que eres del vestuario, y es, ¿qué perfil de entrenador necesita el Valencia que para año que viene? Bueno, pues la verdad es que no soy quien para responder a esa pregunta. No tengo, no tengo en estos momentos, también si dijera algún nombre sería una falta de respeto para esa persona. Yo no tengo esa capacidad, no la tenía antes, y antes estamos hablando de hace una semana, y tampoco la voy a tener cuando el último partido finalice. Por lo tanto, bueno, no te puedes responder a ello, porque bueno, porque en ese momento no tengo opinión. O sea, no estoy centrado en lo que estoy, y el club tomará la decisión en el momento adecuado, valorando todo, y bueno, pues lo mejor. Lo que sí que deseamos todos es que, bueno, que el entrenador que venga, pues que, bueno, que haga un buen trabajo y que consiga los mayores éxitos. Tiene el turno ahora Fernando Álvarez, Diario Marca, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Boro. Buenas tardes. Al hilo de la pregunta de Conrado, hay mucha, digamos que ahora mismo en el Valencia hay un trabajo que es el que estás haciendo tú con los jugadores, que es acabar la temporada, pero hay mucho ruido, mucha información, ruido mediático, información alrededor del futuro, que es algo que es inminente porque quedan dos semanas. La plantilla, ¿consigues aislar a la plantilla de ese ruido, de nombres, de entrenadores, de estilo de proyecto de club, de qué va a hacer Linn, de qué no quiere hacer, del presidente? ¿Se puede aislar a la plantilla? No veo que en la plantilla eso sea un problema. Los futbolistas están acostumbrados, saben lo que pasa en el ambiente, cuando las cosas van bien, cuando van mejor, cuando van peor, eso es algo normal y natural. O sea, tampoco para mí, yo sí que destacaría que yo a los jugadores sí que los veo bien, los veo centrados y que están en lo que tienen que estar y nuestro trabajo es hacerles ver que ese es el camino. No podemos ir más allá de lo que nos pueda descentrar y tampoco yo sé, no puedo calibrar hasta qué punto eso, si descentra o no descentra, es una incógnita, no lo sé. Yo creo que los futbolistas, la mejora que hemos visto, ese es donde nos tenemos que agarrar y el futbolista, vamos a ver, el futbolista entrena, juega y después al final de la temporada cada uno tomará, no sé, tomará las decisiones, mejor para él, para el club las suyas, en definitiva, esto ya son otras cosas que yo no alcanzo porque yo cuando llegue el último partido dejo de ser entrenador y dejo de tener competencias en temas deportivos para volver a pasar a mi anterior trabajo que no tiene ninguna competencia a nivel deportivo. Más preguntas para Paco Llorez, CV Radio. Paco, cuando quieras. Hola, Uro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Te volia preguntar, bueno, dos cosas relacionadas, una es, físicamente se ha hablado, bueno, es una lliga rara, la de molts partits, molta calor, bueno, va a tot, com t'has trobat en ese sentido, sé que una vegada he escutado alguna referencia i sobretot en el caso de Parejo, que es probablemente el futbolista que no se sembla tant al futbolista que conocí, com està, com el veus, anímicamente, físicamente. Bueno, respecte a l'aspecte físico en general, anem a veure, la relació que os afecta que l'equip no trae resultats positivos porque está físicamente, bueno, mal o menos mal o menos bé, la veritat que jo no la compartisc. N'hi ha equips que, lo importante en un equipo, cuando hay ilusión para conseguir, que las cosas van bien, que la gente, bueno, pues todo lo que falta para que uno pueda rendir más y al final, cuando estás en esa dinámica, el cansamiento es secundario. Sempre estem parlant d'una preparació correcta, adequada per a un equipo profesional, que això ja ho deixem percebut i d'això està descartat, perquè un dia el nivell dels professionals que treballen en esa parcel·la és bo. Per tant, el fet de tindre més condició física, sí, que podem veure en estos partits de calor, en acumulació de minuts, que se jueguen partits cada tres dies, no té, jo, per suposo que físicament és un punt important, i nosaltres, de fet, fem canvis de forma en el partit per donar entrada a gent de refresc que és necessari i que estan decidint molts partits, molts partits. I, bueno, respecte a Dani, pues bueno, Dani és un futbolista que té una capacitat, una capacitat per a jugar molts partits, és un futbolista que no se lesiona, és un futbolista important en l'equip i en funció de cada partit, pues bueno, ahí té una participació més activa o menos, perquè potser l'equip té més la pilota o menos, no sé, en definitiva, no anem a centralitzar-ho sols en un futbolista, mirem el tot, i sí que és de veres que Dani és un futbolista que et dona moltes coses en el valor, que ahí se pausa, que a voltes l'equip també necessita, i està igual de cansat, igual que la gent que juga també molts minuts, però és que és normal, és que jugo un partit cada tres dies, que sols jo, xic. L'última pregunta, damos paso a VCF Media, VCF Radio, Rovira, cuando quieras. Bueno, quin partit t'esperes demà davant un Valladolid que pràcticament ja està salvat, que assegura la permanència després de guanyar-li el l'avés? Bueno, doncs, el fet que tingui la permanència no és ningún indicatiu que el partit va ser fàcil. El Valladolid és un equip que funciona tot al voltant de la seva urbanització defensiva, que un equip que hi s'especte el treballa molt bé, el seu entrenador, que ja porten dos anys i mig des que vingueren de segon divisió, en un gran èxit, que encaixa pocs gols, els últims set partits han encaixat quatre gols, que quan recupera la pilota ocupa els espais ràpidament, en definitiva és un partit que te fa el partit molt difícil, va perdre contra l'Aleti Madrid a última hora, empatant Sevilla, en definitiva és un equip, esperem un equip organitzat defensivament, que no anem a tindre espais, que te va a buscar les esquenes, bueno, doncs, complicat perquè encaixa pocs gols. Per tant, nosaltres a partir d'ara, des d'un ratet, l'única sessió que anem a tindre d'entrenament entre el partit de Granada i esta, anem a intentar veure de quina forma podem neutralitzar totes aquestes coses bones que fan ells per a guanyar el partit i esperem que ens doni per a aconseguir-ho.